Un lugar emblemático para lo que es las reuniones del peronismo en enero, pero con fuertes definiciones. Sí, la verdad que es un lugar donde nos encontramos casi todos los años. Hace ya más de 10 años nos encontramos alguna vez con Néstor Kirchner, hicimos acá nuestro primer encuentro, que nos permitió organizarnos y ganar elecciones y gobernar, y haber logrado muchos objetivos. Hoy el objetivo era encontrarnos con intendentes, con diputados provinciales, senadores, provinciales, nacionales, para trabajar, para estar juntos, para hablar de la unidad, para proyectar una organización que nos permita volver dentro de 10 años a ganar las elecciones y dentro de 4 volver al gobierno. Acá se pidió mucho que sean los intendentes y sobre todo aquellos que ganaron el territorio quienes tengan un poco la voz cantante. ¿Por qué? Bueno, nosotros le agradecemos, pero lo tenemos que hacer todos juntos. Les creo a medias. Son compañeros valiosos y nosotros le agradecemos la responsabilidad que nos lleva a todo esto. Así que nosotros lo que pedimos es que hacerlo juntos, con diputados provinciales, con senadores provinciales, con aquellos hombres que han tenido cargos importantes en el peronismo y que tienen una gran experiencia y esto nos tiene que permitir estar unidos pensando fundamentalmente en esto que nos requiere la compañera y el compañero todos los días en cada uno de los pueblos que nos organicemos y que trabajemos mucho por construir un peronismo victorioso nuevamente. ¿Cuánto afecta a las arcas de los municipios y a los presupuestos que se planificaron en su momento oportunamente, que se aprobaron antes de la devaluación, toda esta suba de precios que hay a nivel general? Y se habla del 40% de inflación, con lo cual hoy se nota, hablábamos con Juanpi, cómo ha afectado en el mes de enero fundamentalmente el tema de la falta de turistas en la costa o en Mar del Plata y esto ya lo hablan todos los medios. Así que creo que la gente está un poco asustada y pensando que en marzo los chicos tienen que ir a la escuela, que hay que comprar los útiles y las cosas que a veces le cuesta mucho a la familia, así que creo que la gente está un poco asustada de esto que nosotros dijimos durante la campaña que era lo que iban a hacer, el aumento de precios, los despidos, el achicamiento del Estado. Sí, que muchos dijeron que era la campaña del miedo, pero terminó siendo real. No, terminó siendo lo que nosotros dijimos que era. Más que la campaña del medio, es la campaña que tiene una realidad, que se ha manifestado en Davos, es decir, volver al Fondo Monetario Internacional, volver a tener un libreto que no es de los argentinos, no es del campo nacional ni popular. Así que creo que lo que se está viendo es lo que se va a hacer, lo que se va a llevar a cabo. Así que en este camino nosotros lo que tenemos que hacer es construir una organización fuerte del peronismo y llevar adelante nuestras banderas históricas de independencia económica, soberanía política y justicia social.